El Tren Maya, otra de las obras emblemáticas del presidente de México, empiezan a tomar forma para ser inaugurado en diciembre del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de hoy, cada lunes se detallarán las obras y acciones relacionadas con cada uno de los siete tramos del Tren Maya. Al dar cuenta del avance en el tramo 1, Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, explicó que las cuatro estaciones estarán en Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega. A la par, se realizan 575 obras complementarias, entre ellas, puentes, obras de drenaje transversal, viaductos y puentes vehiculares, peatonales y de fauna. En el tramo 1, hay más de 12.000 empleos ya generados, así como 250 obras sociales, acompañamiento del programa de mejoramiento de espacios arqueológicos en Palenque, Moral, Reforma y El Tigre. El tramo 1 es la base principal de este gran proyecto emblemático de México. Ahora veamos cómo avanza el Tren Maya en su tramo 1 y cómo llegan gigantes estructuras para el viaducto de Tenosique. Reporte Integral, Tramo 1, 16 de enero de 2023. Los 1.554 kilómetros del Tren Maya, en el sureste mexicano, se construyen en siete tramos. El tramo 1 inicia en la emblemática Palenque y termina en Escárcega, ciudad con histórica vocación ferroviaria. Comprende 226 kilómetros de vía, que se extienden por siete municipios y 106 localidades de los maravillosos estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. A lo largo del recorrido por el tramo 1, los pasajeros podrán ascender y descender en cuatro estaciones y dos paraderos. Son las estaciones que se construyen en Palenque, Chiapas, Boca del Cerro, en Tenosique, Tabasco, Villa el Triunfo, Balancán, también en Tabasco, y en Escárcega, Campeche. Los dos paraderos se edifican, uno en la cabecera municipal de Tenosique y otro en Candelaria, Campeche. Ambos están situados justo en predios de antiguas estaciones de ferrocarril. A lo largo del tramo 1, se realizan 575 obras complementarias, como 12 puentes que cruzarán hermosos ríos y arroyos y casi 6 kilómetros de viaductos para no afectar actividades en ciudades. También 383 obras de drenaje para evitar inundaciones en la vía y 176 pasos peatonales, vehiculares y de fauna que conservarán la conectividad de comunidades y los quehaceres cotidianos de la población. Entre estas obras, destaca el puente en Boca del Cerro, Tenosique, que se construye conservando la hermosa estructura anterior y sobre el cual el Tren Maya cruzará el majestuoso río Uzumacinta. El viaducto de Tenosique es otra muestra de la gran obra que es el Tren Maya, pues se edifica con novelas prefabricadas en Jalisco, de 130 toneladas y 40 metros de longitud, las cuales se transportan con grandes maniobras logísticas. Otro aspecto destacable es el Boulevard de Palenque, a través del cual se llegará a la estación del tren y ayudará mucho a la movilidad urbana del lugar. Como parte de las instalaciones estratégicas que se preparan para la operación del tren, en Escárcega se levanta un taller y cochera para mantenimiento y resguardo de los carros. Y en Tenosique se da forma a una base de mantenimiento que permitirá mantener la vía siempre funcional y segura. Como complemento a la obra ferroviaria, los trabajos en el Tramo 1 incluyen la rehabilitación y fortalecimiento del Aeropuerto Internacional de Palenque y la construcción, también en Palenque, de uno de los hoteles Tren Maya. En cuanto a insumos, en el Tramo 1 se requerirán 517.000 toneladas de balasto, 424.000 durmientes y 29.500 toneladas de riel, cuyo suministro registra avances notables. Para reducir tiempos, los durmientes del Tramo 1 se fabrican en sitio, específicamente en la planta instalada en el Triunfo Balancán, que aprovecha mucho a trabajadores locales. En total, la obra del Tren Maya en el Tramo 1 genera actualmente más de 12.000 empleos para bien de las familias de la región. Los pasos de fauna inferiores y superiores son fundamentales para la conservación de los ecosistemas y también están contemplados en el Tramo 1. De hecho, la obra del Tren Maya es sumamente responsable con el medio ambiente y por ello viene acompañada del programa Sembrando Vida, que en el Tramo 1 reforesta Chiapas, Tabasco y Campeche con 400 millones de árboles en conjunto. La población entre Palenque y Escárcega recibe los beneficios de los programas para el bienestar, pero con el Tren Maya también forma parte de un programa integral de desarrollo, que significa 324 viviendas nuevas y casi 250 obras sociales en comunidades por donde pasará el tren. Quienes viajen por el Tramo 1 podrán conocer y admirar la grandeza de la cultura maya a través de los sitios de Palenque, Moral Reforma y El Tigre, que son intervenidos con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. En Palenque y El Tigre además se construyen centros de atención a visitantes, que permitirán mejorar la experiencia de quienes acudan a estos importantes patrimonios culturales. Viajar en el Tren Maya permitirá también disfrutar la grandeza natural que se encuentra en la zona del Tramo 1. El Tren Maya es el Tren Maya, un área de protección de flora y fauna de impresionante belleza, y las Cascadas de Reforma, una reserva ecológica propicia para el relajamiento y la paz espiritual. El Tren Maya unirá pueblos y enlazará a los pasajeros con actividades y tradiciones profundas, como la actividad artesanal de Palenque o la danza del Pocho de Tenosique, única en su tipo y de gran riqueza prehispánica. Faltan 339 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La ruta del Tren Maya comprende 1.554 kilómetros que se construyen en siete tramos. El tramo 1 se integra por 226 kilómetros de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche. Esto significa que pasa por 106 localidades y siete municipios de los tres estados, Chiapas, Tabasco y Campeche. A lo largo del tramo 1, los pasajeros podrán ascender y descender en cuatro estaciones, Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega. También habrá dos paraderos, uno en Tenosique y otro en Candelaria. Para el resguardo y mantenimiento de los trenes se construye un taller cochera en Escárcega, mientras que en Tenosique se edifica una base de mantenimiento para la vía. En el tramo 1 también se construyen 575 obras complementarias, que son 12 puentes que cruzarán ríos y arroyos, cuatro viaductos, 383 obras de drenaje transversal y 176 puentes vehiculares, peatonales y de fauna. Toda esta obra permitirá el paso del tren con plena seguridad por ríos y arroyos, ciudades, conservando la conectividad y las actividades cotidianas de la población, además que se protegerán los ecosistemas. En lo referente a insumos del tramo 1, se requerirá un total de 517 mil toneladas de balasto, 29 mil toneladas de riel y 424 mil piezas de durmientes. Desde luego, la obra del Tren Maya es actualmente la principal generadora de empleo en el sureste, tan solo en el tramo 1 hay más de 12 mil empleos ya generados. Además, los programas para el bienestar que ya se aplican, el Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, aplica 250 obras sociales y entrega 324 viviendas nuevas en las comunidades del tramo 1 por donde pasará el tren. Para preservar el patrimonio cultural, será uno de los grandes atractivos para quienes viajen en el Tren Maya. El Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas interviene tres sitios en el tramo 1, Palenque, Moral Reforma y El Tigre. En Palenque y El Tigre también se construyen los centros de atención a visitantes. Como parte del trabajo integral de las obras de Palenque, la Secretaría de la Defensa Nacional rehabilitará el aeropuerto internacional y considerará un hotel. Destaco, además, que el Tren Maya es responsable con el medio ambiente, impulsará más el desarrollo con justicia para el sureste, lo cual inició con los programas para el bienestar que ya se aplican en la región. En cuanto a los trenes, serán 42 trenes, en total con 219 vagones modernos, confortables y seguros. A la fecha ya se terminó el ensamblaque de la caja principal del vagón y comenzó su proceso de pintura y equipamiento. En julio de este año, se entregará el primer tren para que inicien las pruebas de rodamiento. Faltan 339 días para inaugurar la obra en diciembre del 2023, por lo que continuamos coordinados y trabajando con ánimo e intensidad. Faltan 339 días para inaugurar la obra